... Conversaciones de filosofía Día 9 de diciembre del 2016 A las 10 horas y 7 minutos de la mañana aproximadamente En un lugar de la mancha Que citó Cervantes en el Quijote En un lugar de la mancha Como siempre hablaremos un poco de conversaciones de filosofía, de literatura y de arte Ante esta hora que he llamado últimamente cuadernos o pensamientos Que tiene una dimensión escrita y otra dimensión digamos plástica En fin Pues Ya he indicado otras veces que tengo el problema que Nadie dice si es bueno, si es malo, si es regular Y que da razones Y entonces Estoy en una situación pues que no sé qué es lo que va a lograr Entre otras cosas porque tampoco me queda tanto tiempo Me cumple 60 años ya Me pueden quedar un año, 10 años, 30 años No sé las condiciones y podré seguir trabajando en las circunstancias Y la circunstancia de la vida La circunstancia de mi país, etcétera He escrito a muchas personas y ya lo han enviado a cientos y a miles de personas Y la contestación siempre es al silencio Ni bueno, ni malo, ni regular Ni tiene un valor, ni nada, ni nada En un mundo en el que tanta importancia se le da a la presencia, a la figura A la moda, al estar en los medios de comunicación Y yo De alguna forma siempre Por un lado Si he enviado Y mostrado mi trabajo Quizás en masía O la medida que he podido Y por otro lado Y por otro lado pues Yo como persona no me he mostrado Y hoy Hoy O ya desde hace un siglo Con los medios de comunicación Se valora mucho el artista Personaje O digamos tener Presencia pública Pero en fin Vamos a hacerle Cada uno es como es Eso de que el buen paño En el arca se vende Es un refrán castellano muy antiguo No sé si ahora es verdad Pero en fin Yo creo que siempre Bueno En mostrar el trabajo y la obra El autor tiene que quedar en un quinto plano Un sexto Un cuarto Un tercero Creo yo que es así como tiene que ser Para Como Igual que las matemáticas Los teoremas No conocemos Los autores Ni conocemos casi nada de ellos Y En cambio pues No se influyen No plantean ideas Nuevas teorías matemáticas Se aplican Etcétera Yo creo que El escritor El pensador Tiene que ser Un poco parecido a eso Un modo de ver En el problema Naturaleza y cultura O naturaleza y libertad O naturaleza y sociedad Y naturaleza y historia Pues Durante siglos y milenios Se ha valorado más La naturaleza Que la cultura O la libertad Y ahora Si en estos últimos siglos Especialmente De resistencia Limo Se ha valorado más La libertad La cultura La historia Que La naturaleza Yo creo que Lo esencial es la naturaleza Y sobre la naturaleza Se Desarrolla O se incentiva O se promociona La libertad La sociedad La cultura Etcétera Si Habría que mediar En partes Diríamos que El 80% Es naturaleza Y el 20% Es Cultura Historia Sociedad Libertad Etcétera Cada ser humano Según sus circunstancias Etcétera Yo creo que El pensador O el filósofo O el escritor Tiene que tomar Una postura Humilde Y modesta Igual como lo hace El médico El cirujano El científico Social O los científicos Y ya está Y no tiene que tomar Posturas radicales O a favor de unos En contra Para Ellos Medrar O los pensadores O los gestores Medrar O tener un público Sino buscar La mayor Proporcionalidad De verdad De adecuación De realidad Etcétera Y por tanto En unas posturas Y por tanto en unas posturas O en unos conceptos Puede ser que sea innovador Muy innovador Y en otros Hace este Posturas Ya Demostradas Hace 25 siglos Al final Cambiamos 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 pequeñas cosas O grandes cosas Quien tenga talento Capacidad O llegue al momento Adecuado Como se quiera decir En mi modo de ver Esa postura Es más real Y más Más profunda Y más seria Y más creíble Y además Yo creo que El pensador Y el filósofo Y el escritor Está al servicio De la verdad O de la bondad Con todos los errores Que cometen Y está al servicio De la sociedad Y la humanidad Igual que está El cirujano Como está El matemático Como está El científico social Igual que está El que vende Tomates Como el que vende El que arregla Grifos O el que arregla Otras realidades A mi modo de ver Perder este punto de vista Esta óptica es No darse cuenta Del papel que tenemos Nos abrogamos A papeles que no tenemos Y los que tenemos No 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 les hacemos caso Yo creo que Es como las catedrales Vemos las catedrales Son inmensas Y apenas Conocemos al autor Y a los autores Pues yo creo que El pensador El filósofo Los escritores Los artistas Hombre ya Es imposible que no Conozcan un poco Del autor Y la biografía Pero tienen que quedar Simplemente hasta el plano Eso sí Tiene derecho a vivir De su trabajo De su escritura De su literatura De su filosofía Directa e indirectamente Pero yo creo que Ese protagonismo Es estar siempre En todas las polémicas Estar en todas las diatribas Aunque se intervenga Siempre desde un segundo plano Es Yo reconozco que esta siempre Ha sido mi postura Yo he enviado el trabajo Que he realizado Que he realizado Cientos de miles De personas Instituciones Pero yo siempre He estado en su segundo Plano Un tercero O he querido estar Ciertamente Debo reconocer Que Que es un fracaso Que ha sido un fracaso Porque ahora Se Se vende De otra manera Hay que estar En los medios De comunicación Hay que estar Siempre dando la lata Hay que estar Defendiendo causas En los activismos De todas las clases Y yo creo que El intelectual Aunque deba A juzgar Multitud de cosas Y de temas Siempre está Como persona En un segundo plano Un tercero Un cuarto Y el trabajo Si Que se vea La catedral Y menos el autor De la catedral O el diseño de oro O el arquitecto Etcétera Pero yo comprendo Que esa mentalidad No es la mentalidad Del siglo Veinte Ni la del siglo Veintiuno Hoy es más La moda La fama El personaje Cada De los escritores Hacen un segundo personaje Etcétera Tengo que aceptar La realidad Nadie Me va a decir Nunca Si tiene valor O no tiene valor Lo que he escrito Y me voy a morir No sabiendo Si lo que he escrito O pintado Tiene algún valor O no tiene Aunque sea el último Y me voy a morir Sin saber Si cuánto De los pintados Y dibujados Que están por ahí Estará destruido Y me voy a morir Sin saber Todos los escritos El valor que tiene Ni la pintura El valor que tiene Y si dentro De treinta O cuarenta años Lo escrito Quedará O ya se habrá destruido Quizás Deba de estar En dicha realidad Y cuando antes La haces Pues ya está Solo me queda Continuar Si deseo continuar Y si no deseo continuar Pues Pues ya está Bueno Ya no es cuestión De desear Si no Si puedo Dejar de Pensar De filosofar De escribir De pintar No sé cómo decirlo Ahora le vendrán Las circunstancias Etcétera En definitiva Que es pensar Y que pensamos Qué es lo que podemos pensar Es igual Que lo que vemos Qué es ver Y qué es lo que podemos ver Tenemos que estar En la cuestión Vemos lo que Percibimos En un El lugar Donde estamos La ciudad El paisaje El tiempo Y pensamos También de alguna forma Según lo que hayamos aprendido Lo que Concibamos En ese momento Lo que La existencia Etcétera Etcétera O sea que Cuando pensamos Queremos que pensamos Y pensamos Pero Pensamos según El lugar El tiempo La época Según lo que hayamos aprendido Lo que hayamos aceptado Según nuestra Capacidad cultural Nuestra capacidad intelectual Etcétera Con eso Estoy cayendo En un detenismo No quiero caer En un grado De libertad También En el percibir Y en el pensar Etcétera Cuestiones Las cuestiones En los años O una de las cuestiones Que me quedan De existencia Que puedo producir Puedo producir algo O hacer algo De cultura Que valga la pena Que tengan cierto valor Que Esa es la cuestión Digamos O ya lo he hecho Si no lo Que se podría hacer Sin que no se entienda mal Ni como humanidad Ni como soberbia He intentado siempre escribir Y pensar Y filosofar O mejor dicho Redactar Lo escrito En formas Y en contenidos Que a veces Los demás No lo hacen Igual como Se dice En las películas La industria La industria Cinematográfica Solo hace Un tipo De De Películas Y el cine Independiente Intenta hacer Otro Otro tipo De películas Pues yo En cierto modo En la literatura He hecho Algo de eso Intenta hacer Otra literatura Que quizás Las grandes Historiales No hacen O no publican Porque no sea Económicamente Viable O por las razones Que sea Tampoco intento Hacer una nueva cosa Para que no se venda No Sino Intentando dentro De mi situación De mi realidad Adaptarme Intentar Buscar Los trascendentales Que decían Los colásticos La voluntad La belleza La verdad A la medida De lo posible A la medida De mi capacidad Eso no quiere decir Que lo haya encontrado ¿Para qué quiero Encontrar Enunciados Que dentro De los Campos De las humanidades O de la filosofía Más verdaderos Más verdaderos Por fama Por sentirme Que he encontrado Algo importante En la sociedad Por vanidad Por vanidad Por Suberbia Por No sé Es importante Saber eso Porque A lo mejor Dentro Me escondo Dentro De la verdad Y no es La verdad Lo que me mueve Sino Yo que sé Pasar a los libros De historia Encontrar que Mi vida Ha tenido Un sentido Obtener dinero Porque La vida Intelectual Es importante No engañarse Porque Hay muchos Modos Y muchos Sistemas Para engañarse Y equivocarse Asimismo Tu fe no solamente Puedes analizar La realidad Exterior Y Analizar las ideas Con las que Analizas La realidad Exterior Y solo Analizar Las percepciones Y los datos Con los que Analizas La realidad Exterior Sino Analizar La realidad Interior Que digamos Que presupuestos Psicológicos Y contextuales Y de que Vivencias Partes Y de que Experiencias Y que Intereses Y que Fines Y que Metas Por eso No todo El mundo Sirve para La literatura Ni para la Filosofía Ni para el Pensamiento Ni para el Arte Porque El resultado La frase O la pintura Es el último Proceso Antes Has tenido Que pasar Por otros Multitud De procesos Como Como estoy Indicando Créanme Que esto Es duro Ese esfuerzo Y ese trabajo Es bastante duro No todo el mundo Lo puede No todo el mundo Lo puede Sobrellevar Ni lo puede Soportar Y encima Luego que Tenga una cierta Aceptación No lo tenga Ninguna Por lo general Ninguna Porque Ahora Yo que sé Cómo no va a haber Un millón De escritores Y Yo que sé Veinte mil O treinta mil O cincuenta mil Pensadores Y filósofos En el mundo Que Cada dos años Hacen un libro O fabrican Un libro Quizás ya No deba Nunca No deba Esperar De nadie Que me dé Una opinión Ni pedirle A nadie Que se quiera Darme una opinión De los escritos Porque yo lo he hecho Varios veces Ya lo he enviado A ciento y miles De personas Y siempre En silencio Pero Explícitamente Se lo he pedido Por lo menos A veinte personas A lo largo De estos últimos años Con oídos En fin Quizás haya que coger Otra actitud Y es como La actitud Del náufrago Que tira Botellas de agua Botellas vacías Con un mensaje La botella Sería en internet Y las pequeñas publicaciones Y los envíos A determinadas entidades Y personas Que ya las habré enviado Otras veces Y nada más Y todos los concursos Concursos de ensayo Siempre que Lo que pasa Yo no escribo ensayo En sentidos tristos Sino Fragmentos Y Los artículos Y ya está Y no hay que esperar Otra cosa El ser humano Por un lado Tiene su cerebro Y su organismo Es una unidad Biopsicológica O biomental O como se quiera llamar Que tiene Diríamos Como dos niveles Un nivel Interior Que funciona Para sí misma Para el bien De ese sujeto Claro Y luego Una realidad exterior Que Algo de lo que Lo hace O funciona Lo expresa En el exterior Lo expresa Lo envía Digamos A la conciencia Del exterior O Incluso Actuando En el exterior Y luego Por otro lado Está El exterior La sociedad La naturaleza La cultura Que influye En cada Individuo Afectando al individuo Afectando la interioridad En ese juego En ese juego En ese juego De De Lo interior Del individuo Lo cociente Del individuo Lo exterior Del individuo En el interior Del individuo Y en lo cociente Y en lo cociente En ese juego Es donde está Digamos Lo que queremos ser O lo que somos O lo que percibimos Que somos Etcétera Repito El cerebro Ahora está Mi cerebro Está funcionando De múltiples maneras Y yo no soy consciente De Muchas de esas cosas Que el cerebro Está funcionando Interrelacionando Con El cuerpo Con el sistema Nervioso central Y el periférico Etcétera Pero el cerebro También está funcionando De alguna manera Y yo de algunas cosas Si soy consciente Digamos que el cerebro Es consciente De determinadas cosas Segundo nivel Ese sería el segundo nivel Luego está la sociedad El exterior Sociedad Cultura Naturaleza Que Es una realidad Digamos en sí La sociedad La naturaleza Funciona Y parte de ella Yo no soy consciente Pero otra parte De ella Si soy consciente Porque me afecta Me afecta Me 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 Afecta A mí Conscientemente E inconscientemente Dentro de la naturaleza Y la sociedad Y la cultura Funciona Y yo No soy consciente Del funcionamiento De ella En parte En parte Interrelaciona Conmigo Y tampoco Soy consciente De ella Y otra parte Si soy consciente En ese juego En esa combinación Del interior Incosciente Del interior Consciente En mí Del exterior Incosciente a mí Y del exterior Consciente a mí En esos cuatro o cinco Niveles o áreas Y sus interrelaciones Es donde Yo estoy Y yo Conozco O yo controlo O yo Medio entiendo O medio percibo Etcétera Al percibir O sentir O pensar O todo junto Un objeto O una mesa Nosotros no captamos La mesa totalmente Sino que captamos Una representación De la mesa Hacemos como Una extracción O una adaptación O como siquiera Una adecuación Entonces Solo captamos En esa representación Solo se captan Algunos valores De esa mesa Algunas percepciones Algunas ideas Y Añadimos El concepto de mesa Que nosotros tengamos Emociones Sentimientos Etcétera Por tanto Todo individuo Que captamos O que captamos De forma limitada Y limitada Ese individuo Que es No he puesto Ejemplo de una mesa Pero sería cualquier cosa Incluido una idea Un concepto Que no viene de fuera Digamos Captamos algo De ese concepto Y nosotros Le añadimos Hacemos una representación De la representación Del concepto Y se olvida esto Se olvida Quizás La esencia De De la captación Del cerebro humano De la realidad Interior Y exterior Incluso cuando Representamos algo De dentro Hacemos una Selección De una selección Y hacemos Y añadimos Algo siempre Y aquí está El problema De casi todo Que uno Tiene que andar Con sus piernas Pero tiene que saber Que sus piernas Son limitadas Y no son las más perfectas Todos nosotros Pensamos Y percibimos Con nuestro cerebro Multitud de entes Externos A nosotros Y multitud de entes Internos A nosotros Pero todos Hacemos Una selección Una representación De representación Cuando Creemos que es total Lo que percibimos Es cuando vienen Los problemas Porque Una representación Que Como tal representación Es verdad En parte Pero no es verdad Totalmente La tomamos Como absoluta Como total Y aquí vienen Todos los dramas Del ser humano Personales Colectivos Sociales Etcétera Por tanto La representación Más perfecta Que tenemos Hasta ahora Serían las científicas Nos guste o no nos guste Con todas sus limitaciones Y las representaciones Filosóficas Serían Más limitadas Y por tanto Más imperfectas Y el resto Y el resto de representaciones Pues aún Más imperfectas Que la científica Y que la filosófica Y que la filosófica Esto a grandes Voces O a grandes Síntesis O a grandes Límites O como lo queramos llamar Así que todo el mundo Defiende su saber Para defender su oficio Su profesión Y en esto Pues Digamos Le estoy dando Una criba muy grande Al Al Pensamiento Y a la filosofía Pero si Está Cuando una sociedad Se quiere montar Solo sobre la filosofía O sobre otros saberes Menos Verificables Aunque tengan verdades Es cuando vienen Los problemas Y los dramas Y es Y es El problema Que hemos tenido Siempre Durante la humanidad Hemos montado La sociedad Sobre No solo Sobre la filosofía No solo Sobre la ciencia Solo una parte De ciencia Muy pequeña No Sobre la filosofía Sino una parte De filosofía Y Hemos montado La sociedad Y los estados Y las culturas Sobre otros saberes Ni científico Ni filosófico En gran parte Y entonces Cuando vienen Los dramas De los seres humanos Las luchas Y los problemas Entre distintas ideologías Que no son científicas Exactamente Sino algún elemento Y Sobre Filosofías No totalmente Filosofías Sino Algunos aspectos De la filosofía Y luego otros Ya son Otros montajes Ideológicos Sean estéticos Sean culturales Sean religiosos Sean espirituales Que pueden ser Que tengan Un cierto grado De verdad Pero Que están En lucha A veces En contradicción Con otras culturas Con otras ideologías Con otras religiones Con las filosofías O con parte De la filosofía Y con parte De la ciencia Y aquí viene Por supuesto Que la ciencia No puede Montar toda la sociedad Solo a la ciencia Pero Si en parte No puede Montarse nada Sin la ciencia O al menos Lo que queramos Que en ese momento La ciencia Nos indica O lo más verdadero Que la ciencia Nos indique Yo comprendo Que esto a lo mejor Puede ser difícil De aceptar Aunque no soy yo El primero que lo dice Ni el único Pero Quizás aquí Estriba El fundamento Para La humanidad Del futuro O una humanidad En el futuro Pueda vivir Y sobrevivir Porque claro Todos llevamos Representaciones mentales Culturales Ideológicas Filosóricas Estéticas Religiosas Espirituales Dentro de nosotros Y cada Entidad Colectiva Lo mismo Pero deberíamos Ser más conscientes De lo que Creemos O pensamos O sentimos O deseamos Etcétera Y a lo mejor No es tan objetivo O tan real O tan verdadero O tan adecuado A la realidad Tanto interior Como exterior Como nosotros Pensamos Y entonces Si dos Grandes Sistemas De representación Ideológica O cultural No están de acuerdo Pues ahí En muchos temas Ya viene Una representación Mental De sistemas Que se encuentran O se desencuentran Y ya vienen Los problemas Problemas Que pueden ser Muy graves Teniendo en cuenta La tecnología Que la sociedad Y la humanidad Dispone ahora Y teniendo en cuenta La demografía Existente Y teniendo en cuenta Que ya Y cada vez más En cada ciudad Del mundo Habrá personas Con distinta representación De sistemas Culturales Diferentes Siempre he dicho Aunque he escrito Una barbaridad Que Yo siempre Pretendio decir Lo necesario En el lenguaje Normal Algunos veces Habla de más Pero en lo escribir Siempre he intentado Escribir Lo necesario Por eso La forma de fragmento Etcétera Lo esencial De alguna manera Aunque sea Una cosa accidental Una Un accidente esencial Una esencia De un accidente Una variable Pequeña Me parece Una contradicción Pero eso Es siempre Lo que he pretendido Que haya escrito Varias miles De páginas Plantemos otra cuestión Que es una persona Pero plantemos De otra manera Que es una persona Tú mismo Que eres como persona Plantémoslo De otra manera Que es otra persona Que está contigo De alguna manera Toda la vida Con lazos Afectivos Matrimoniales Plantémoslo De otra manera Que es otra persona Que es descendiente Tuya Tus hijos La cuestión es que A lo mejor En parte Solo nos planteamos La primera Quizás sí Pero no quizás Las otras O yo no he visto Reflejada O no me acuerdo Haberlo visto Reflejado Quizás se me enseñe Algunos libros De religión De religión O de espiritualidad Pero no decir Que yo recuerde Filosofía En algo de literatura Pero no de esta manera Sino de otras maneras Sino de otras maneras Siempre he intentado Unir filosofía Y literatura Porque creo que Ambos métodos Se complementan Igual también Arte plástico Y filosofía Porque creo que Se complementan Y lo mismo Literatura Y arte plástico Esa interrelación Permite Digamos Ver Y ver más Hondo Y más profundo Por supuesto Siempre En la medida Lo posible En las ciencias Es Yo repito El saber Si no El más profundo El más verídico El que podemos decir Que es más verdadero Hasta el momento Y entonces Sobre ese fundamento Tenemos que fundamentar Todos los Desarrollos Filosóficos Literarios Artísticos Plásticos Etcétera A mi modo de ver Yo creo que Las grandes obras literarias Son en sí O suelen ser Casi siempre Grandes obras filosóficas Y las grandes obras filosóficas Salvo las acepciones Tienen un gran componente Literario Quizás haya dado Un paso más E intentado que El arte plástico Sea también Literario Y filosófico Y sea una parte más De esa obra Por eso No puedo decir Libro Porque Es más que un libro Son cuadros Son pinturas Son estas grabaciones Etcétera Porque creo que El medio Como materia más lujan Condiciona el mensaje Pero no solo condiciona el mensaje Sino lo que casta de la realidad Externa e interna Y por eso Es interesante Combinar distintos medios Distintos géneros Distintos espejos Para comprender Para comprender Entender mejor La realidad O trozos de la realidad Y luego Intentar hacer síntesis De esos trozos De la realidad Que eso es otro problema Cómo formamos Cómo formamos esa síntesis Etcétera O esas Arquitecturas De los trozos Que hemos ido cogiendo De la ciencia De la filosofía De la literatura De las artes De la religión De la espiritualidad De las culturas Etcétera Etcétera De todas formas Hablando de otro tema Si pensadores Y filósofos Que han tenido Una connotación importante No se les traduce O están olvidados O medio olvidados Incluso que han sido Profesores de universidad Con cierto renombre A nivel nacional E internacional No sé qué Me extraña De que mi El trabajo No tenga Ninguna proyección Quizás fue un error De origen Pensar que El trabajo Literario Y filosófico Que estaba haciendo O incluso el plástico Iba a tener Una cierta aceptación Por parte de Mis coetáneos Y de la sociedad En la que vivo A lo mejor Así ha sido Mi gran error No digo Un gran Nunca esperaba Una gran Representación Una gran Presencia Digamos En la sociedad En el mundo académico Pero si pensaba Que un mínimo Iba a tener Pero ahora entonces ¿Qué hago? Continúo haciendo Porque al final Yo también soy de carne Y hueso Como veo Y necesito aire Y necesito comida Y necesito Es cierto que tengo Otro trabajo Pero también es cierto Que tengo muchas Obligaciones De distinto tipo Yo no sé Yo no sé cuántos libros Habrá de filosofía En el mundo A lo mejor Un millón de libros Y de literatura Habrá unos 25 o 30 millones De libros O 40 De los 130 millones De títulos Diferentes Que dice El Google Que existen En el mundo Se han hecho En el mundo En todas las culturas Y en todos los tiempos Más Y digo yo Que como no habrá Otro número igual Que estén en los cajones Y que se perderán Entonces La cuestión es ¿Qué es Lo que yo tengo que Que hacer O pensar O esperar Si de 130 millones De libros Catalogados Más o menos Diferentes Como no va a ver Un millón de libros De filosofía Y como no va a ver Un millón de libros Diferentes De todas las culturas Y como no va a ver 20 o 30 o 40 millones De literatura Eso es lo mismo De los cuadros O obras de arte Cuántos cientos millones Habrá O cuántos millones De autores Por tanto Según Alpris 55.000 Autores En subastas Supongo De estos Ya no me acuerdo De todas las épocas Y tiempas Culturas Yo creo que Vivimos en una etapa De la vida Cultural Que se quiere Imponer Que se quiere imponer Los ateísmos O los agnosticismos Y se quiere imponer Una moralidad Muy amplia Casi una inmoralidad Y aunque yo Hasta la sociedad Defienda los derechos Humanos De 1948 Y otras cartas Fundamentales Por ahí no habría Ningún problema Y mis escritos Lo hacen El pensamiento Y todo eso No estoy de acuerdo Con O dicho De otra manera Creo que Se necesita Una moralidad Y una ética Más Exacta Para Subvivir Y sobrevivir La especie humana Hablo de vivir Y también De sobrevivir Porque los retos De supervivencia Que tenemos Son enormes Y yo creo que Necesitamos también Un concepto De Dios Y de religión Mínimo Para vivir Y también Para sobrevivir Es cierto que Las religiones Tal Por lo menos Occidentales Tienen muchas Confrontaciones Entre ellas Más unas que otras Entonces me temo Que Aunque defienda Los derechos humanos Porque O casi todos Los derechos humanos O los defienda Todos Como una forma De vivir Para poder sobrevivir Y vivir La especie humana Pues como no Defiendo lo otro Pues se me cerrarán Muchas puertas Si de hecho Como el mundo Académico No soy Y pertenezco a ellos Al mundo académico Pues sucederá lo mismo Y el mundo De la gestión cultural Tampoco Pues La verdad Y la realidad Es que Que creo que Lo que haga Bueno O malo Regular Pues No Perdurará Y luego También lo que hago No está lleno De chiste Y de humor Mezclado con filosofía Y todo eso Por tanto Al pueblo Tampoco le llega Si yo tuviera Si yo tuviera que revisar Cada tomo De los escritos Cada tomo De unas mil páginas Las notas A pie de página Y los aumentos Porque quitar No quitaría Si no Lo rectificaría Pero con notas A pie de página Pues Sería otra A pie de página Entonces Eso es imposible Yo eso no lo puedo hacer ¿Y por qué digo Que no lo quitaría? Porque yo creo que El pensamiento Hay que dejarlo Y la literatura Tal como se ha ido Desarrollando No borrarlo Salvo alguna cosa Matizar O alguna cosa Pero Esa matización O esa frase O eso Eso Que venga como Un nota a pie de página Para que se vea La evolución Del pensamiento La evolución De la mente humana La evolución De Del conocimiento A mi modo de ver Y no siempre Estaríamos No se vería La evolución De los 20 O 25 O 30 años A los 40 O a los 80 El que llegue Y eso es importante Es igual como No lo mismo Una cosa escrita Que era Bueno me parece Que decía Que no lo mismo Lo escrito Que lo grabado Pero lo grabado Se ve Los silencios Las dudas La respiración Incluso Lo grabado En audio O en video Y si en video Se ve en la imagen Etc Quizás Debería empezar A grabar De filosofía En video Lo que pasa Que como yo Grabo sin guion Grabo sin guion Pues Creo que Que hay muchos silencios Y muchas Entonces no valdría Sería un método Porque aquí Puede ir Parando Y grabando Con este sistema Pero lo otro No puedo Parar Si se para Ya sería Otra Otra grabación O no lo sé Si Yo creo que Si se corrige Mucho lo escrito Pues Se Se perfecciona Mucho Pero al mismo tiempo Se pierde Esas aristas Esos errores Yo creo que Bueno Esos errores O no lo sé